Así, Nere, así. Bien, eso. Pierna derecha, pierna derecha. ¡Toma! ¡A ver, cómo está! ¡Buenas! 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 ¡Toma! ¡No podemos echar aire! ¡No podemos echar aire! ¡Buenas! Arriba Maite y ocupa espacio. Mira bola, mira bola. ¡Tapa izquierda, eh! ¡Un toque! ¡Un toque! ¡Venga, venga, pinso más rápido! ¡Tengo uno solo! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Buenas allá!